Me dirá, basta ya, y se irá de mi lado. Yo la vi junto a él y comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Mienteré, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él, si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo, te estoy rotando, tú eres mi vida No me abandones, lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Mienteré, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él, si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no